¡Suscríbete al canal! 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 Viste, hermano, que nos vamos de paseo, iremos al parque y hoy nos toca con papá, allí vamos a disfrutar. Nos montaremos en el corrupción, la violina en todo lugar, hasta que el cuerpo aguante y nos alcance el sueño, un sueño para no despertar. Ese maldito día que el reto planeaba, esconder a sus hijos de forma malvada, finca la quemadilla, nunca más sin saber, esos cuerpos quemados de rubí o sed, yo no sé cómo un padre la infancia de sus hijos pueda arrebatar. Los dos niños y los esternos de ar, porque cruelmente los asesinaron, nuestra noticia que va a ser, ponerle un abogado que lo pueda defender, que va a ser. Si estando aquí en España se protege a la criminal, ¿dónde está nuestra Marta? Dime tú como dirá, que a las niñas del cárcel la violaron sin piedad. Y Marilón, la niña linda de la provincia de Huelva, que un hijo de puta la matara sin clemencia, esta es la democracia que tenemos en nuestro país. A nuestra mala gente que está viviendo dentro de España, de clase pobola de la noreza, a esa gente, a esa gente le he cortado a la cabeza. A nuestra mala gente que está viviendo dentro de España, a esa gente, 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 a esa gente. Y ahí hay una pariente de San Rocco, que no la encontré ya para acá. Y acá puede una figura del galén. Está a punto de rasgar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahí hay el rabo! ¡No te dé mi huevo! ¡Eso lo tiene! ¡Ay, Maticio! Que venía con la oreja en el rango ¡Y eso no tiene mi rango! ¡Está todo un mastico! ¡Ay, que usa el agua, que es mi padre! Estuve toda la noche con mi parienta Dale, dale Y cuando nos levantamos Mi niño me vino a preguntar Papá, ¿qué le pasó a mamá? Que no paraba de gritar Hijo de la que te explique Lo que le pasó a tu madre Tu madre es una abuela Que no vea si le dolería No le dolería tanto Porque mamá a ti te decía Cariño, me estás gustando Tú no me hagas la que todavía Recortando el toro por la derecha Luego la izquierda Fue media vuelta Coño que pareo en medio norte ¡Presidente! Los muertos de los recortes Es oso de mi parienta cuando está con el melo grisado que es una mezcla entre la cabeza de rosa y la pipisada parece cuando esta feita se lo va con la acarecha cuando lo tiene caliente y lo tiene baleando se parece con mi madre la luz amante llorando ahora lleva una semana que no se lo lava un peaco le picamos que parece amando el carraco, carraco, carraco recortando el toro por la derecha luego la izquierda y media vuelta coño que mareo perdido el norte ¡PRESIDENTE! ¡Los muertos de los recortes! ¡PRESIDENTE! 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 porque molesta picado y ni más picado que salga y el picado están pobres que... Es que no le paga, no le paga, no se mueve. Como no le paga, no le paga. Es lo más pregonero como tiene la muerte de Navajo. Está top, es pregonero. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Hombre, K2 sigue de paga. ¡Ey, K2! ¡Ey, K2! ¡Ey, K2! ¡No se caen bien, K2! ¡Ale, K2! ¡Me levanta de la suciera para que te quede! Me dijeron que esto venía con el signo de este... ¡Ay, el K2! Bueno, con permiso de Eurano, antes de empezar, ya han excusado por ahí la intención de que yo soy el peronero de nuestros pueblos, que hay en contra línea, y aquí les quiero invitar todos los días el premio, los días 16, y que aquí de verdad da gusto de venir a cantar, ya verás ya los que hagan, 10, 20, 30, aquí les cantamos gusto, y van a estar ocurrido y vamos a hablar. ¿Cómo está la plaza? Yo creo que la plaza ha dado 20, 30, más, unos 40 o 50, más, unos 10 o 200, más, de más y más, hay 50 o 30 personas. Pero vale como mi, mi sé. Viva la gente, vamos! Es un espectáculo. ¡Buenos rratos! Bueno, que estaba diciendo ¡Ahora! ¿Vale? Como lo sabéis que son... Ahora va a comenzar la historia de mi cuadrilla Comienza la temporada en la plaza de Sevilla Debuta nuestro maestro compartiendo una cárcel Con el fandigo calentano, las niñas están como locas Incluso nuestro maestro Calcayetano Le daban beso en la banca y a la locada Y nuestro maestro, el de la acera de enfrente Y un poquito carajote, que hasta todo tiene miedo cuando le enseñan Mi precioso capote, que guapa es el que sea Y Pacayetano, el que tiene entre las piernas Que cuando se pone trae con la queja llena Se brinca mucho pedico Y tiene las dos rodillas operadas de mi disco Y después de Sevilla nos fuimos a la línea con la japoneta Y antes de la corrida fuimos a Gibraltar Pa' echar gasolina Y al echar gasolina saliendo pa' afuera había mucha cola Y al llegar al control de la Guardia Civil No hicieron un preguicio Que estarían buscando debajo el asiento, el techo y la puerta Que por más que busquéis nunca encontraréis esa paraeta Buscaban un boquete Y el boquete encontró Y en el boquete tiene un cartón La plaza de la línea estaba toda hecha un aco Y en vez de la montera tolé con un caco Tan mala está la cosa que aquí no estás pagando Tienes menos dinero que el que se está luchando Y me tuve que ir Te juro no te miento No dieron menos dinero que a los barresteros del ayuntamiento Chixi a Madrid Vení la fragoneta Nos montamos en un caballo, llamamos todos los ratos Y nos fuimos a la venta Y en la línea no tolé o no Porque nos deben Nueve porfío Y diez laborales En la plaza de la venta Que te asomba en a un rabo con usted Pero más rabo de toro Es que nos comimos en la venta Ole, ole, ole Más bueno para la boda El toro que te pilla que te va a trincar Corre que te pilla Trajala El toro que te pilla que te va a trincar Corre que te pilla Trajala El toro que te mira que se va a arrancar Doscientos por hora en velocidad Ten cuidadito calentano que el toro es Que los regalos ¡Ay por Dios! Que el toro se ha regalado Y después de la corrida me llevaron de tiro Era grave la jornada, me llegó hasta el corazón Cuando vi yo a la enfermera, sabía que buena estaba Con la camisa marcada, porque estaba en pito nada Al esa neveta dime que vergüenza yo pasé Como tenía tanto miedo, hasta un pedo me tiré Y me dio enfermera, maestro que está muriendo Dios mío, dolor tan malo, aquí se está abriendo a muerto Yo no estoy muerto, es que me he puesto a dieta Ser torero para mí es lo más grande Con esta zampa y poder disfrutar Porque dicen que son muchas las mujeres Hay que les gustan las malas, verdad Y esto que es lo que tengo aquí Ahora mismo lo voy a sacar Es todo relleno, chiquilla deja de mirar Que vuelvo a meterlo, si quieres verlo díselo Es un caramelo, para que tú puedas chupar Es una ropilla de vibraza Aquí me tienes Cantando en esta zampa Vestido de torero para que tu amor me entregué Aquí me tienes Buscando esa mirada, esa palabra que se escapa de tus labios Cuando tú me dices ole Aquí me tienes Otro año por febrero con sabor a paso doble Ya cumple si digo, pero aquí me tienes Aunque muera desangrado y torneado Yo te juro que otro año Estaré yo aquí presente Siempre, siempre Así que alguien me venga a curar Porque esta guía me sigue salgando El corazón ya no me está haciendo La medicina es tu aplauso Y es que no te vuelvo a estar atiendo Por escuchar tu medicina Patio Butaca, eres lo más grande De nuevo me estás dando vida Y es que algún día yo pierdo la vida Y nunca será por perderos Y por perderos yo la Quiero la vida en el albero ¡Gracias! ¡Gracias!